Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando este fin de semana con la mejor información climatológica. En las últimas horas, debido a que una baja presión le está empujando una amplia masa de aire frío, en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano ha existido un incremento en el pronóstico de precipitaciones. De hecho, ya se han estado registrando algunas lluvias de ligera moderada intensidad acompañadas de actividad eléctrica y vientos de moderada a fuerte intensidad. Esto es generado precisamente por los fenómenos que ya les comentaba al principio de esta cápsula y se estima que este ambiente lluvioso continúa afectando por lo menos durante este fin de semana, Mazatlán, Culiacán, Huamuchil, Guasave y hasta el sector de los Mochis. Condiciones parcialmente despejadas durante el día, sin embargo, en la tarde y en la noche es precisamente estos horarios que el pronóstico de precipitaciones se estará acentuando y les comentamos esto para que todos ustedes tomen las precauciones necesarias. Sábado los Mochis máxima de 32, mínima que estará descendiendo hasta alcanzar los 25 grados en tirados. Durante este domingo para Ciudad Obregón se estiman condiciones parcialmente despejadas, pero muy probablemente estemos arrancando la próxima semana sobre Hermosillo, la capital del estado de Sonora, con una condición mayormente nublada. De hecho, debido precisamente a estos fenómenos, se han estado registrando también algunas granizadas en diferentes sectores, tanto de Sonora como en el estado de Sinaloa. Así que señores, estaremos muy al pendiente de estos fenómenos, ya que también están afectando con lluvias muy importantes a la mesa del norte, al noreste, al oriente, al centro, además del pacífico occidental. Hasta esta mañana, en gran parte de todo nuestro estado, predominan condiciones de parcialmente soleadas a mayormente nubladas. Existe incremento en la capa nubosa, principalmente en la zona centro y sur de todo Sinaloa. Mientras el termómetro del estado de Sonora, la temperatura va oscilando desde los 21 hasta alcanzar los 24 grados centígrados. Condiciones bastante soleadas están predominando en esta mañana para el estado de Sonora. La Paz, una temperatura de hasta 22 grados centígrados. Condiciones variantes de parcialmente soleadas a mayormente nubladas y el termómetro de Villahermosa, Tabasco, apenas sobrepasa los 22 grados centígrados. Con esta información del clima me despido. Continuamos más adelante aquí a través de nuestra página web. Gracias. Gracias. Gracias.